De las costas sinaloenses les traemos el corrido Allá nacieron seis grandes y con el mismo apellido Son los hermanos Hernández, negociantes de los vinos Ellos en lanchas trabajan con sus motores 200 Burlando la vigilancia y venciendo a mar abierto Diario se la están rifando, pero llega el cargamento El mayor en Sinaloa, a palabra los embarques El más chico allá en la baja, solo recibiendo empaques Los otros cuatro en sus lanchas, muy marinos, viaje y viaje Seguiremos trabajando, mientras tengamos quebrada Por la América no paramos, hay bastantes toneladas Además los gringos quieren, y ellos son los que nos pagan Un trabajo bien pagado, y bastante muy riesgoso Eso lo reconocemos, pero así es este negocio Cada quien trae su destino, y este ha sido el de nosotros Protegidos por mal verde, santo de gente pesada Si los quieren encontrar, les daré una vista clara Vayan a un campo pesquero, allá donde hay gente grana Llevaro FIFA